Vamos a preguntarle a Lacey, ¿no? Pero además lleva a la niña, a la hija que es una... ¡Ay, Dios! Yo creo que eso le debe haber dolido mucho más a Lacey que él se quedara a dormir en otro sitio. Vamos a ver lo que ella nos dijo ayer. Lacey, quería hacerte dos preguntitas. La primera, ¿tú sigues en una relación con Jaime? Sí, ¿por qué? ¿Sí? ¿Tienes una relación actualmente? No, no entiendo, ¿por qué vienes a grabarme? No, porque tenemos unas imágenes que te quiero mostrar de tu esposo. ¿Tú conoces a Karen Bustamante? ¿No? 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 ¿No deseas ver las imágenes? No entiendo, ¿por qué vienes a...? Lo que pasa es que tenemos unas imágenes de tu esposo que pasó la noche en un edificio en Barranco y se quedó toda la noche en Barranco. Queríamos mostrarte las imágenes muy brevemente para saber, ¿no? De repente ya no estaban en una relación. Y al día siguiente, el 2 de agosto recién, no más ha sido. Y al día siguiente recogió a tu niña a las 11 de la mañana. La lleva, la lleva a donde está esta chica y se la entrega en sus brazos. Entonces de repente pensamos que era una amiga tuya o un familiar. ¿Sí? Sí. Mira, le hice. Rapidito nomás. Para que nos confirmes. Él es Jaime, ¿verdad? Sale con estas dos maletas. No sé si recuerdas ese día cómo estaba vestido. No, no recuerdo. A ver. Este fue el 2. Este es el edificio. Y mira, ella es la chica. ¿La ubicas? ¿La conoces? No sé. ¿Quién será? No la conozco, creo. Después, mira cómo entrega en esta casa. No sé si de repente ubicas la dirección. Ella es la chica. Y está con tu hijita. Ahí va a aparecer él. Y se la entrega. Con total confianza. ¿Es su amiga? Por eso te pregunto, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Es la amiga de él o tu amiga? Sí, puede ser. Puede ser que sea amiga de él. ¿Eres tu amiga? No, no le he preguntado. Voy a preguntar. ¿Qué opinas que de repente esté dejando a tu hijita en brazos de una desconocida, ¿no? ¿Te molesta? No, no te preocupes. Dale, Leisa. Cuídense. Claro, ¿no? Su rostro está desencajado. A cualquiera que diga una cosa así. Claro, a cualquiera que te digan y te pregunten. Este, y que te muestren imágenes de tu esposo. Pero además me...